Se va a abrir un tema súper complejo, que es el cuestionamiento de las cifras de pobreza en la CACEN. ¿La acabamos de ver hace una semana atrás? Exactamente, y que fue leído como un éxito. Un éxito, pero se detalló que había un mucho componente de aporte del Estado más que un momento de sueldo. Exacto, pero ni siquiera eso, fíjate. Porque si tú sumas, y hay un estudio bien fundamentado, si tú sumas los ingresos del trabajo, los ingresos autónomos y los subsidios, el quintil más pobre tiene lo mismo en recursos que el 2015. Que el 2015, es decir, es el 2015 y el 2023 llevamos pegados. ¿Y sabes por qué aparece menos pobreza? Porque desde el 2015, que te imputan lo que te costaría arrendar...